Enfócate en lo tuyo, mijo, tienes como unos pinches 35 videos comentando lo mismo, paldenos al mijo Pinche cara de chicle masticado, cara de carro chocado, jijo, la chica pasa, soledad, corría, recorrida, jijo, estoy asesinando ¿Qué saben ustedes de México y conocer su raza? Y un techo de lámina y goteras en la casa De que en tu colonia cada rato hayan balazos De no tener boiler y bañarte a jicarazos Quieren representar México pero les falta barrio Que saben ustedes de ganarse un mísero salario Porque México es su gente, sus barrios peligrosos Sus tianguis, sus puestos, sus mercados ruidosos Ustedes son hijos de papi, crecieron en la abundancia Y la neta que chido que tuvieron esa infancia Pero que conocen México ni lo menciones Aquí los pobres somos 47 millones Para representar México primero hay que vivirlo Y no nomás decirlo, también tienes que sentirlo Están acostumbrados a solo estirar la mano Aquí se chinga diario pa' ganárselo mi hermano Si la envidia es una enfermedad, espero que se mejoren Me copiaron el estilo pero eso muy bien se entiende Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes Claro que les hablé primero pa' la colaboración Pues mis seguidores juntos querían una canción Porque yo sí quiero que crezca el rap en mi nación Pero les ganó el ego y aprovecharon la situación Su primera condición, el video pa' mi canal Obviamente querían de mis suscriptores carnal Su segunda condición, querían el 60% Es que le rugen las tripas y andaban bien hambrientos Tercera condición, lo subirían a su disquera Me daban el 40% y después de eso muera Me mandaron la instrumental ya con su voz grabada Duraba 7 minutos, pintaba cera guada Un minuto me dejaron rapearle nomás Grabé mis voces y les mandaba la sesión pa' atrás Según que la iban a editar, la iban a masterizar Y que el 15 de septiembre ese día se iba a estrenar No supe qué pasó, ellos fueron los de las trabas Que mi letra no era buena porque otra vez no la grabas Querían que grabara unas letras que ellos tenían escritas Y me dije a mí mismo si tú no lo necesitas Ya no les contesté y mandé todo pa'l carajo Después con C.S. y Dover hablaron de mi trabajo Que iban a demandarme por hablar de ese contrato En la calle un contrato no sirve, querido novato Dicen que tenían audios y capturas cual trofeo Yo también las tengo y saben que no titubeo Muéstrenlas al público pa' ver quién es quien miente Cuenten la verdad, ustedes chingan a la gente Viviendo como ricos, a costa del pobre Escribiendo discursos pa' políticos a cobre y cobre Sin pensar en el pueblo, sin ver sus intereses Es mejor que reces en la religión que tú profeses Quieren amor y paz, pues saben que no conviene Que México descubra quién son y de dónde vienen Encerrados en su fraccionamiento privado Que saben de México si por las calles no han andado Que saben del puesto de tacos y comer parados Y ustedes puro caviar en su comedor bien sentados Son politiqueros, ya conocemos sus mañas Siempre robando al pueblo pa' comprarse sus champañas Yo tengo el respaldo de toda la nación Porque fui creciendo solo sin andar del ambiscón Porque nunca fui doble cara ni soy mentiroso Por eso dormir tranquilo vieras que rico gozo Represento al rancho, al jefito que ordeña A la casa de adobe con su estufita de leña A la rata que trabaja más de 10 horas diarias A la nueva generación dentro de las primarias Las momias de Guanajuato, las playas de Cancún Los barrios de Tepito hasta las costas de Tulum Sinceramente yo en esta colaboración no iba a ganar nada carnales Y ustedes lo saben y si no lo saben Pónganse a ver sus números y pónganse a ver los míos Yo desde el día uno he estado al pie del cañón Yo les mandé mensaje, yo les pedí la colaboración Porque yo me debo al pueblo, yo me debo a mi raza Y mi raza eso es lo que quería Sin embargo, ¿qué pasó? Ustedes todo lo ven como negocio, todo lo ven como dinero Claro, el video querían que se subiera a mi canal Porque yo tengo más suscriptores Querían que la canción se subiera a su disquera Para que todos los ingresos que tuvo ese video Se fueran a su disquera Querían doble porcentaje que porque son dos hermanos Ustedes no quieren México Ustedes no quieren a la raza Ustedes lo que quieren es el beneficio Ustedes quieren fama Cuenten la verdad En qué trabajaron antes de ser lo que son Ustedes mismos lo dijeron en una entrevista con Ceci Dover ¿Y saben qué es lo que más me caga? Que el día que me hicieron la tiradera de la respuesta Hace unos días, ese mismo día me mandan mensaje en Instagram Diciéndome Carnal, no tenemos nada en contra de ti Te hicimos la tiradera pero fue con todo respeto El día que quieras retomar la colaboración juntos Aquí estamos más que puestos Para poder representar a México Primero tienes que sentirlo Tienes que vivirlo Y no nomás decirlo Para poder ser pueblo Debiste haber crecido entre el pueblo En México somos más de 47 millones de pobres Y digo somos Porque me cría entre ellos Mi mamá Mis hermanos Mi familia La gente que me conoce sabe que no les estoy echando mentiras Yo me debo al pueblo Yo me debo a la raza Porque ellos son los que me lo han dado todo Por eso siempre doy la cara por ellos Yo nunca he sido mentiroso Y ya que a ustedes y a sus seguidores no les gustan mis groserías Pues váyanse a la chingada hijos de su pinche madre Pinches copias baratas Lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre Que nunca he sido mentira ¡Oh,amour,amour,amour,amour,amour, evaluate! Y así que se lo llevó su menino De cariñoという Y lo van a salir Siempre soy yo Max